¿Qué es el respeto? Discutamos nuestros puntos de vista, que lleguemos a un acuerdo, etcétera, etcétera, y todo como que quedan buenas intenciones. Y eso yo creo que de alguna u otra manera nosotros tenemos que enfrentarlo y dar una respuesta positiva. En esa respuesta hemos destacado algo que nos parece muy importante, esencial, que es el respeto mutuo, el cultivo del respeto. Si en una sociedad, si en una comunidad, si en un equipo no hay respeto por la opinión del otro, por el punto de vista del otro, si no hay respeto en la forma de conversar, de tratarse, nunca vamos a llegar a ser un buen equipo, ni menos una buena comunidad. En ese respeto, en ese contexto, citábamos a Lain Entrargo, en esa definición que yo encuentro súper acertada de la amistad. Dice, la amistad es una especie de benevolencia frente al tú, ¿no es cierto?, de beneficencia que permite una confidencia entre las personas que son amigas o que forman un equipo. Y agrega, es tratar al otro con mucho cuidado, o sea, si tiene algo que tiene que corregir o que no está bien, hacerlo con tacto, con respeto, o sea, con delicadeza. Y sobre eso estuvimos hablando la vez anterior a algo. Yo creo que si nosotros profundizamos una actitud de respeto, se van a abrir posibilidades de contacto, de afecto, de posibilidad de trabajar armónicamente increíbles. Ahora, ese contacto tiene que estar moderado por esta actitud de respeto que decía Lain Entrargo, implica una confidencia, una benevolencia del uno frente al otro y una beneficencia, o sea, querer hacerle bien. Y es tratar al otro con cuidado de no herirlo. Y yo quisiera ahora decir dos o tres palabras de esto. Fíjense que nosotros con la mirada podemos herir a una persona. Incluso aunque no le digamos nada, no haya ningún trato, simplemente podemos partir, por así decir, a la persona con nuestra mirada. La herimos profundamente. Hay miradas de desprecio, hay miradas de odio, hay miradas de indiferencia. Y todas esas miradas destruyen la relación respetuosa o destruyen la amistad, destruyen la unidad de corazones. Dice él, nosotros cuando descubrimos algo que está mal en el tú, tenemos que tratar de corregirlo. Pero corregirlo de tal manera que no lo iramos, que no le causemos un daño, que no se sienta amenazado o atropellado por nosotros. ¿Qué es la delicadeza en nuestro trato? Le decía, nosotros podemos herir con la mirada, con la manera de estar frente al otro. Yo puedo, con mi manera de sentarme frente al otro, despreciarlo, ¿no es cierto? No escucharlo, no importa nada el otro. En cambio, yo con una mirada puedo acogerlo, puedo mostrarle compasión. Solo con la mirada. Solo con la mirada la otra persona se puede sentir acogida por mí. Ese es el mundo del respeto que nosotros queremos cultivar y conquistar. Es difícil. Nos cuesta a veces superar actitudes de rechazo cuando una persona nos es antipática. O cuando nuestros puntos de vista son muy diferentes a los puntos de vista de esa otra persona. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algo que tenemos que trabajar. Si esperamos para la sociedad, si esperamos para la iglesia y nosotros los que pertenecemos a Schöntag, si esperamos en Schöntag una comunidad de corazones y además una comunidad de trabajo, entonces la actitud de respeto tiene que estar en primer lugar. Hay que partir por eso. Y examinarnos profundamente si nosotros, les decía, con nuestra mirada, con nuestra actitud, con nuestras palabras, no mostramos despeto. Si no mostramos delicadeza de alguna manera. Yo puedo ser firme en mis opiniones, yo puedo ser claro en mis opiniones, muy distintas a las que la otra persona está exponiendo, pero puedo hacerlo con respecto. Una tarea linda e importante y difícil, para qué vamos a decir que es fácil. que requiere que nosotros nos fijemos mucho en lo que hacemos cuando estamos con otros, cuando estamos con otros, cuando estamos en un grupo, cuando estamos en una posición distinta a los demás, a veces contradictoria a la que tiene el otro, podemos tener, sin embargo, respeto, es difícil, pero posible. Y en todo caso, nosotros tenemos que tratarnos. Fíjense que nuestro padre y fundador se distinguía por ese acogimiento del cual hemos hablado tanto, de esa relación profunda que él tenía de afecto con lo suyo, pero también era fuerte. Y también podía decir las cosas claras. Y también podía retar a alguien, digamos. Eso nos lo cuenta la gente que lo vivió, pero no se sintió ofendida. Sintió que ese reto o esa reprimenda que les daba era justa, era adecuada, aunque nos doliera. Bueno, ese mundo es por el cual nosotros luchamos. Y le pedimos al señor y a nuestra madre que nos ayude a cultivarlo al interior de Schoenstatt, al interior de la iglesia y de la sociedad, partiendo siempre por nuestra propia familia, por el hogar. Y ahí está la cuna del respeto.